¿Qué delitos cibernéticos se dan en Morelos? ¿Qué delitos cibernéticos se dan en Morelos? ¿Qué es este tipo Brad Pitt? ¿Qué es multimillonario? Citan a la gente y esa no le ha habido una gran cantidad. Oiga, ¿y de las cifras que ustedes tienen, saben si estos delitos o estos engaños por internet han estado aumentando en el Estado o se mantienen? Bueno, mira, estamos trabajando ahorita realmente en ver ese tipo de situaciones, cifras. ¿Qué puedes tener nada más las oficiales en donde ha habido lamentablemente un deceso de una persona? Oiga, pero mucha gente que ha sido engañada, que ni siquiera te lo quiere decir, pasan en la cifra negra. Por ejemplo, ¿cuánta gente no ha sido violenta, por ejemplo, violentada? Ahora, ahora como le llaman el famoso bullying, que es el, este, el, ya se le llama, no bullying, ya le he creado la palabra. Cosa escolar. ¿Cuánta gente no sube a las redes eso? Eso es violentar, lo está bien, ¿no? Oiga, y entonces, ¿sí se ha tenido un aumento de acuerdo a lo que ustedes han pedido conocer? Hay aumento, hay aumento. Las redes sociales cada día, lamentablemente, se han alimentado más de violencia. Cuando habías visto tú, por ejemplo, que los mismos cárteres, los mismos delincuentes publicaran sus hechorías. Son hechorías, son hechorías, hay publicaciones, oye, en donde matan a una persona, descuartizan a una persona, no es posible. ¿Ustedes cuántos casos tienen registrados en lo que va del año de jóvenes, especialmente que han sido víctimas, se podría decir, de tracta de blancas a través de las redes sociales? Mira, directamente que nos haya llegado a nosotros la denuncia, no te puedo dar una cifra. Ah, ya, 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 ya. Sí existe, sí existe, el problema, el enganche que no se llama, hubo casos muy nombrados con esta chica de Guadalajara, la que el novio la mató, que yo recuerdo hay dos o tres casos de ese tipo. Y en otro tema, el día de hoy, Dagoberto, transportista, señalaba el hecho de que en lo que va del año se han reportado 400 asaltos. Este, esta situación de asaltos, incluso violentos en los transportes públicos, ¿cómo se está llevando a cabo? ¿Cómo darlo? Mira, nosotros, nosotros como consejo, acabamos de firmar la semana pasada un convenio con taxistas. Un grupo de taxistas, son 100 personas, las que inclusive ya van a ser parte, dentro de su agrupación, uno de ellos va a ser parte del consejo con nosotros, para llevarle una propuesta a movilidad de transporte, que es lo que queremos buscar también, un taxi más seguro, un taxi más confiable. Nosotros, dentro del consejo, a nosotros no nos han llegado las denuncias. Recuerda que estos se presentan ante el Ministerio Público. A nosotros, en el 2015, en las oficinas donde estamos, habrá 1.655 denuncias que se han llevado, que es aproximadamente el 22% de lo que llega en todo el Estado, pero la gran mayoría ha sido de violencia intrafamiliar. Pero, digamos, en la cuestión de los transportes, ¿ustedes consideran que esta iniciativa de Ruta Segura es funcional? Mira, yo considero que todo el esfuerzo que hagan, por ambas partes, es bueno para todos. Tanto los transportistas, como el usuario, y las autoridades, tienen que buscar un vehículo. Ok, entonces, ¿considera que podrían, si podrían bajarlos? Claro, claro, tienes que bajar. Ahora, dime una cosa, también tienes un problema, ¿cuánto taxi no está delineando? Y ante esta situación, ¿cómo resolverlo? Porque se han repartido infinidad de concesiones a taxistas, incluso muchos no tienen placas, ¿no? Y es como una situación completamente... Es otra cosa que tenemos que ver, por ejemplo, con movilidad de transporte. ¿Cómo es posible que sigan circulando vehículos sin placas o vehículos con una placa? Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Algo endurecerlos? Por ejemplo, la gente que sea sorprendida delinquiendo, o que haya delinquido con una esplaca, que pierda su concesión, ahí se van a preocupar los que rentan las concesiones, o no rentarle cualquier sorprendente a cualquier tipo. Hay que checarlos, hay que hacer inclusive un antidote, a ver con quién está afectando. Pero no habría que hacer una revisión previa a que suceda el hecho. Vamos a pedir nosotros que nos den un patrón de todos los choferes. Y con eso creo que hay que empezar a declarar, ¿no? ¿Y en qué, digamos, cómo se realizaría, de cómo serían revisados? Se va a hacer una petición directamente a movilidad de transporte. Estamos en espera de tener una reunión con ellos y ya se los haremos a conocer a ustedes. Ok.